6 de la tarde con 14 minutos, era Saturno y Tapia Rabia con la ca... ¿Dónde cae la gota? ¿Dónde cae la gota? Ahora vamos con versión instrumental de Pongámonos Serios ¿Dónde cae la gota? ¿De mi pueblo? Ya pues nosotros hacemos el... ¿Tú vuelve con el programa? No tengo flow Estamos de vuelta Estamos de vuelta Cagó el sistema amigo Por eso tenés que hablar sobre la base Estamos haciendo la base instrumental Esta precariedad Estamos de vuelta acá en la miseria En Pearl Harbor aparecen estos equipos En la película Son los mismos Mi abuela, arroz con la pichuelas Oye, ¿y aquí qué amo? En Pearl Harbor Quedamos en pana Así se comunicaban Estamos terrible en pana A ver si sabe qué sale aquí A ver En el desembarco de Normandie Y hace tarde arreglándose un pan de hora Doble U Y llaman a su amiga no la ¡Liberen a Anuil! ¿Habéis visto eso? ¿Es free Anuil? Anuil es un cantante que está preso por traficante de heroína ¿Y por qué no la van a liberar? ¡Liberado! ¿Por qué nadie se pone caliente? ¡Por qué nadie se pone caliente! ¡Se escucha este perreo! ¿Qué ordina ahí es? ¡Que si la veo! Prefiero Saturno ¡Ah! ¿Viste? Yo creo que andan por ahí Igual bueno Los dos Me gusta a mí Pero para vacilar en otro Yo te la vacilo igual Esto te la... No te gusta nada Sí, me quite Me gusta Oye Esta es la única base que tenemos Estaríamos conversando entonces sobre Las elecciones este domingo Pongámonos Marginales Estaba viendo que la parada militar costó En estos cuatro años Últimos cuatro años 461 millones de pesos Sí, porque ahí no están contabilizadas las colaciones Pero me parece Porque ahí sube Me parece bien Y sube la cara Oye, y la elección ¿Podrían gastar esa plata en hacer una rutina de nutrición y acondicionamiento físico para esos soldados que están gordos? Pero si la tienen, hombre Pésima Si la tienen ¿Cuál es el problema que existe realmente en este momento? ¿El Dalet? ¿El denominado Dalet? Ahí estamos Hemos vuelto Hemos vuelto al parecer ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire Nosotros nos venía con todo el ánimo a hacer un gran programa Igual Y que la misma radio te aportille Y que la misma radio te tiró para abajo Yo enfocado y dije Hay que darle más ritmo Igual Todo lo que nos dijeron Más ritmo No broma a los auspiciadores Solamente leer lo que está escrito No hablar tanto de nosotros mismos Claro No más talla interna Ya voy a ver si puedo hacer yo algo Paren de rotear a la gente Deja ver si lo puedo arreglar yo Sería Yo lo voy a arreglar Yo lo voy a arreglar Con eso tenemos el éxito El éxito dado Que alguna vez tuvimos No se burlen de Lorea Ahí está Vuelve Pongámonos serios Tal como lo conocen Formato clásico Con esta base Aprende Richard Lo arreglé yo Con esta base tradicional Y que invita a los locutores A tener una conversación ágil Inteligente Dinámica ¿Cómo está Felipe? ¿Cómo está Feña? Oye Salá Última cosa que decir Como ha entrado entre nosotros Estuve con Óscar Álvarez El otro día en un evento Qué bueno Está trabajando harto Trabaja acá Óscar Álvarez Ah sí pues de hecho Tiene un programa en la mañana Sí pues Con Cholóis Sí pero lo vi en un evento Él era el conductor El animador El host Una soberbia Ya broma Vamos a caer de nuevo en eso No eso nomás Una observación Dicen que nada de las cosas Que hablamos acá en privado Ya abrele un personaje No más talla es interno Pero eso no es interno No Es universal La gente no entiende amigo La gente no sabe No diga Si no 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 Escuchan solo el grupo de Facebook No escuchan una gran cantidad Bueno a todo Chile Ya pero todo el mundo Que no están siempre vendientes de esto Ya pero todo el mundo Vio la Teletón La mayoría de los chilenos Ya para ahí apareció Alto Óscar Álvarez Yo me encontré con él Una soberbia Una soberbia Ya pero la gente Y todos los datos Esto es gratuito Para ir a hablar de Óscar Álvarez Sí Se está forzando Se está forzando Por ser alguien Son nuestros compañeros de trabajo Y lo queremos A él Con una soberbia Ya en el Segovia también ¿Qué es de Chororoy? Sigue que ya Ya pero él no es conocido Ya vale A nivel universal No basta detalle de internet ¿Qué vamos a hablar hoy día? El universal no es conocido ¿Qué vamos a hablar hoy día? Del insomnio La mentira La mentira y el insomnio La mentira y el insomnio Por esforzando Por tratar de hacer esto más dinámico La reunión de pausa Que no sirve para nada Vamos a hablar del insomnio Porque hay mucha gente en Chile Que sufre de insomnio Acá Presente Yo también No tenés idea De qué íbamos a hablar de esto Lo que pasa es que el mago al día Tweetió a las 4 de la mañana Alguien despierto por ahí Solo Solo también Que quiere estar con su familia Que querría estar en otro lugar Alguien por ahí a las 4 de la mañana Entonces yo pensé Puta yo también tengo insomnio Mucha gente sufre de insomnio Las pastillas para dormir Se venden y se venden Como pan caliente Y entonces yo dije Vamos, hablemos del insomnio Por Whatsapp ¿Te tinca? Feña ¿Me tinca? Tú eres como el líder No, hablemos de las dos cosas Hablemos del insomnio Y de la mentira Es que la mentira Era el tema que yo alcancé En el Whatsapp Sí Ah bien En algún momento eso se cambió Y yo no lo revisé Yo estaba pensando que este grupo Nosotros somos como los Beatles No, no se cambió Es que ¿sabes lo que pasa? Que parece que ya lo habíamos hablado ¿Cómo? Lo habíamos hablado Sí Somos como los Beatles Que estaba viendo un documental Que vieron en Netflix Y hablando puras cosas universales En Netflix hay un documental Sobre George Harrison Que fue el Beatles Que al principio todos miraban A huevo Claro Y que terminaba los Beatles Armó una carrera Y tiene unas canciones Espectaculares Entonces yo pensaba que acá Pongámonos en serio Eso es la dinámica de los Beatles Siendo Edo Caroe John Lennon Siendo Feña Paul McCartney No Paul McCartney No, weón Ringo Yo soy George Harrison Y bombero Ah, es verdad que es baterista Ringo Puede ponerlo en algo Si ni siquiera está Habla Al aire Pero fuera el aire Puede que la ronque el hombre Oye Entonces vamos a hablar de la mentira Yo creo que somos más como Backstreet Boys Siendo tú El que se retiró Niscarter Yo soy Eiji El que se retiró Niscarter ¿Tú eres Niscarter El violador? Pero mira la acusación Tú estás No, ninguna acusación Es una comparación jocosa No es nada jocosa Me reí en un momento Me reí en un momento Pero Pero este reí Te parece un chiquito azul No se trata de este programa Perro Risa Rápido Rápides No, de insultar a la gente No No, fue un insulto Un piropo entonces Un piropo Un halago Yo me siento Como Ah ¿De Backstreet Boys? Sí, me siento como Como Nick No Me siento como Kevin Como Kevin Que era más piola Un poquito mayor que el resto Que era como el más chiquito Rubio No, pelalto Hombre Oye Repárate antes de venir al programa Kevin era el que tenía El rostro Que tenía la mandíbula marcada Sí, yo usaba abrigo Yo me siento como él En lo mental No en lo físico Y era el más hermoso El Creo A mi juicio Mira todos los De Backstreet Boys A Bello proyectándose con Kevin Y yo a A Peña lo veo como ¿Y por qué tú puedes elegir el Como AJ No puedes elegir el mío AJ CJ CJ era más Alcohólico Ah, entonces se me gusta CJ Alcohólico Ah, CJ Yo tomo Sí, pues tú tienes Todos esos problemas Tendencia Pero los tienes bien asumidos Eso es lo que me gusta Tendencia Estoy bien definido Bien definido Sí Ya pasó Te lo tienes bien asumido también No hay que tener con inclinación al alcohol Estás metido Estoy ahí Está pero sumergido Está nadando Sí, tú eres CJ CJ ¿Quién es CJ? CJ no me gusta El de los tatuajes El de la barba Que ahora está Ah, el bacán Ya ahora está hinchadito Ok ¿Por qué el bacán? No tiene nada de bacán No tiene el primer talento Ah, no, mejor Nick Carter Que anda violando mujeres No se comprobó Eso es Nick Carter Y yo creo que Edo es Nick Carter Violador Yo fui varias veces Doble Nick Carter Que se sepa Necrofílico Oye, Deportes Temuco A una copa internacional Libertadores Papi ¿O no? No Sí Vamos con la sección de Deportes Al tiro o no? No estamos preparados No estamos preparados Bueno Yo sé que Amigos Concuerdo con Felipe Amigos Eso viene pasando Desde hace tres años Sí, pero a ver Deportes Colo-Colo Salió campeón Mucha gente celebrando En Twitter Yo me limito más A ver En las redes sociales No, pero Pedro Ruminot Por ejemplo Mi amigo Pedro Ruminot Nuestro amigo Pedro Ruminot Me contó que vio el partido En un bar Estaba en Valparaíso Y lloró Yo pensaba Oye, el amor ¿Por qué le pegaron? No, pero lloró Porque se lo campeó En Colo-Colo Y él vendió un mes seguido Y tiene un tremendo corazón Un corazón albo Le puse Poniéndome en la altura De su Vulgaría Sí Está llorón, Pedro Está viejo Está muy llorón La gente con los años Se pone así Te creo que llore Algún hincha de Portes Temuco De Rangers Sí, pues Imagínate Con Colo-Colo Que están acostumbrados A ganar Imagínate Cosa que yo estoy seguro Que le va bien a Allison Va y se va a morir De como una Magdalena De emoción Sí Hay que estar Yo siempre trato De estar con los que Creo que les va a ir bien Vamos con Deportes Deportes Colo-Colo campeón Va una más importante También Temuco Dijo Edo Sí Lo bueno es que parece Que se me va a hacer Un homenaje En el entretiempo De un partido vistoso ¿A vos? Sí, porque como fui yo Fui arquero De Portes Temuco ¿Y por qué le voy a hacer Un homenaje? Si no te va Porque ¿Tú sabes que a mí Me hicieron un homenaje Homenajeamos a los pobres Para el aniversario de Temuco El alcalde ¿Cuándo? Justo después del Festival de Viña El año 2016 Me hicieron un ¿Estás viviendo de glorias pasadas? No, no Estoy contando simplemente Que me hicieron pasar al escenario Me dieron una camiseta De Portes Temuco Con el nombre Edo Caro detrás Y un galvano Con el logo De Portes Temuco Y todo eso Como hijo ilustre de la ciudad A posteriori Fui pifiado Hasta que me bajaron del escenario A la gente que Sí La gente que es hoy ¿Y por qué? ¿Hiciste alguna obscenidad? ¿Cómo? ¿Hiciste alguna obscenidad? No, no, no Fue una mala rutina Es que no fui con ganas La verdad No querías ir ¿Eh? No querías ir Eso es Podríamos tratar de no hablar De nosotros mismos Todo el rato A mí me gusta Pero eso dicen Que van a hacer No, no hay que hablar De tallas internas Pero esto es una anécdota Que sirve para el programa Yo me acuerdo cuando te hice A ver Ahora se va a mostrar No, que el gato a campo Eso por ejemplo Interno Lo entendemos nosotros Por lo tanto no es chistoso A mí me da mucha risa ¿Para qué le vamos a explicar A la gente? Porque estamos refiriéndonos A un colega A un colega ¿Qué es el gato de campo? Ya, no, pero Hay nueva regla Este próximo año El matanga El matanga de la mañana Oye ¿Y qué haga China? Oye, si hay interno No, no hay interno Porque en todo grupo De la empresa Hay un gato de campo Así que es universal el tema Pero no Desde el próximo año No se puede velar A los compañeros de trabajo Porque estamos bajo el mismo techo Verdad Opino yo Oye, y el Twitter Arroba40chirooficial Y el hashtag Pongámonos serio Ya está ahí Muchachos listos Para que ustedes participen Con nosotros Yo estoy preguntando hace rato ¿Por qué vamos a hablar De la mentira? De la mentira Estoy capacitado Sebastián Piñera Cuando fue el presidente De la república Se entrevistó Con el El músico Roger Waters Y es vocalista De los Rolling Stones Pink Floyd Pink Floyd Y ahora Salió una entrevista De Roger Waters Diciendo El gato Y eran puras mentiras No, no, no Cachan este tema No No, no No es preciso así Lo que dijo Pero dijo eso Puras mentiras No, alumno Aquí Piñera miente Que bueno Que bueno este disco Y que bueno Que buena esta película La mejor parte Es cuando el profesor Me está rojo Me está rojo Me está rojo Me está rojo No, bueno Cuando le dice Poet Poems Poems Everybody Poems Everybody Es buena esa parte Cuando el lindito Está embarazada La diástica Del Joná Del Del Joná Un hombre bíblico El Joná 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 Termina de comerse el completo Fuera y entra la clase Ya di que dijo Roger Waters Hay un feto Hay un qué No Iba a decir algo horrible Sí Iba a decir algo horrible Que no lo quería decir Y lo dije igual un poco Hay un feto Yo usé la palabra feto Y ahí me interesa Que continúes No, no, no Oye Los precios para Roger Waters A todo esto van entre 44 mil 850 Y 322 mil pesos ¿Qué precios? ¿De qué? Si viene a Chile Sí, pues si viene Ha venido varias veces Yo lo fui a ver ya En una ocasión Roger Waters O Roger Waters ¿Cómo se pronuncia? Roger Waters ¿En serio? Roger Waters Roger Rabbit Es muy bueno Roger Waters ¿Qué pasó con Roger Waters? Vino para acá No parífero lo encuentro No, no soy de modo Tengo otro gusto No, pues yo no sé Yo tengo cero cultura musical Pero esa canción es Pink Floyd No, a mí Cero No, esas cosas Son mucho, medio sinfónicas ¿Qué pasó con Roger Waters? En el A 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 Y la señora le dice No Y la tiene que devolverse en la boca ¿Se acuerdan de ese parte? Sí, por supuesto Felipe Vamos Vamos ahora Dejemos instalado el tema Los dos temas ¿Ok? Así que Explica por la mentira Roger Waters dijo Cuando se entrevistó con Sebastián Piñera Que haya mentiroso Y Eso dijo Pero eso es una opinión personal Bueno, pero eso es lo que dijo Roger Waters Ya, que piñera Yo leí algo Y decía que durante todo ese rato Le dieron ganas de Lo encontró mentiroso Mentiroso Ya, hablemos de los mentirosos entonces Por otro lado Rafael Garay El economista El conocido economista Que Estafó Lo pillaron Le van a dar detención domiciliaria O sea, va a salir libre Y va a tener ese beneficio Pero eso no se puede escapar Y él también fue bien mentiroso Bien mitómano De hecho, un día yo estaba revisando su Twitter Y él dice 2016 Amigos, este es mi último tuiteo Porque mi estado de salud no me permite seguir Y el doctor me dijo Que esto me traía Y él no estaba enfermo Te acordás que decía que tenía cáncer Y que fue un tratamiento Toda mentira Toda mentira Toda mentira No acuerdo del tonto del Sergio Melnick Cuando le mandó un tweet A un mensaje por Facebook Rafael, tú deberías estar En un cargo de gobierno Antes que se supiera que Bueno, era un estafador Buena, Melnick También está el tema de los listas de espera Auge Que fueron Sí, que parece que fueron manipuladas Por boletería Fueron disminuidas Para que saliera bonito el número El balance finalmente Después del gobierno Pero también era mentira Mira Piñín Oye ¿Qué más tenemos? Estamos también Queríamos hablar del insomnio Si es que tiene problema el insomnio Pero eso lo podríamos dejar para otro día Oye, mira Móvil pide que se cierre fundación Que realiza terapias reparativas De la homosexualidad Pero, ¿sabes qué? Yo he escuchado varios Muy bien me parece De persona Me parece muy bien Porque no funciona De persona Primero lo metimos ahí Y no funciona Obligado Peor Porque no quería Obligado Amarrado Pero, ¿sabes qué? Yo creo que podría funcionar No estoy de acuerdo Pero podría funcionar Si a una persona Le hace distraerse en otras cosas En hacer deporte Que se acueste cansado ¿Pero para qué? Si le gusta No, si sé que no Yo no estoy a favor Pero yo creo que podría funcionar Claro Te puede ir lavar del cerebro De cualquier manera A una persona Por supuesto No es sano Sí, sé que no Pero podría funcionar Si a una persona Tú la haces Que haga deporte Que esté enfocada En otras cosas De repente deja de lado La parte sexual La homosexualidad Eso es lo que está postulando Que si se enfoca en el deporte El programa de gobierno Es un interesante tema Porque también ahí Tiene una cuota De responsabilidad Creo yo Las agencias de publicidad Porque hasta ¿Cuál es el aporte Que ha hecho La agencia de publicidad Con respecto a la comunicación En nuestro país? No te entiendo Nada de lo que estás diciendo ¿No te parece que la Realmente te van a unos cantinfleos Pero ¿No te parece que la publicidad Tiene responsabilidad? Con respecto a ¿Con respecto a quién? ¿No te da la sensación? ¿Qué sensación? ¿Con respecto a quién? De que se estén planteando discusiones Como mejorar la homosexualidad Como si fuera un problema O tratarla Sí, pues creo que no Sí ¿Ves? Tiene razón ¿Con respecto a qué? A lo que dije recién ¿Con respecto a qué? ¿Con respecto a qué? ¿En de qué? ¿Cuándo? Llevo Ya, por favor Saludemos a nuestros auspiciadores Saludemos a nuestros auspiciadores Saludemos a nuestros auspiciadores